Abacados, seas tú quien ministra, por medio de tu bendito Bajaco, decínose al hombre, quedan sujetados todos los hombres fuertes y demonios echados fuera en el nombre de su don Yahshua Mashiach. Queremos oír tu preciosa voz, Abacados, Omein, Beomein. Siéntense por favor, amado Sahim, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, roe de la que y la gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Todo el material es gratuito. Puede usted bajarlo, copiarlo y regalarlo. Hágalo pronto porque el tiempo ya terminó prácticamente. Vamos a ver un tema hoy, bendito es el nombre del Todopoderoso, Yahweh es su nombre, la Corte Celestial. La Corte Celestial y este tema lo di aproximadamente hace unos 12 años. Y bueno, en aquel entonces grabábamos en cassette todavía, o tiene un poquito más de tiempo en cassette. Pero no quedó filmado como tal, ¿no? No teníamos todo lo que tenemos ahora. Entonces vamos a compartir, quiero compartir este tema, la Corte Celestial. Ahora, todo lo que hay en la tierra, amado Sahim, aquí y allá, todo lo que hay en la tierra es reflejo de lo que hay en el cielo. Recordamos como Elohim Yahweh le dijo a Moshe que hiciera la menorá, el candelabro, el candelero como tú lo conoces, pero se llama menorá, la de siete brazos. Le dijo Yahweh a Moshe, Elohim, Dios, Elohim Yahweh le dijo a Moshe, haz la menorá conforme al modelo que se te mostró. Entonces quiere decir que todo lo que hay aquí en la tierra es reflejo de lo que hay en los cielos. Menos la maldad, menos la maldad. Entonces, en una visión espiritual le dijo a Moisés, a Moshe, que hiciera la menorá, como la que le había mostrado Yahweh. Bueno, vamos a ver entonces que el Eterno, el Eterno Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, él es rey, él es rey de reyes. Él dictó las leyes, la Torah, y él juzga, es decir, es juez, y es el único juez justo. Entonces Yahweh es rey, él dictó las leyes, él juzga. Y aquí en la tierra se conoce como poder ejecutivo, el presidente de un país, el poder legislativo, lo que son diputados y senadores, con diferentes nombres en varias naciones, y lo que es el poder judicial, por ejemplo, las procuradurías de justicia, etcétera, etcétera. Entonces vemos como todo es copia de lo que hay en los cielos. Yahweh, el Eterno Elohim, el Eterno Dios, el Eterno Elohim, el Rey, él dictó las leyes, él dictó la Torah, la Biblia, para seguirla, la Torah, y él juzga. Él es el único juez justo. Y entonces decía yo, perdón que vuelva yo a repetir, el poder ejecutivo, el poder legislativo, y el poder judicial. De ahí sacaron los países todo esto de ser el poder ejecutivo, legislativo, y judicial. Ahora vamos a abrir nuestra Tanaj, y este tema lo voy a dar, por amor a los que ya ya escucharon el tema en el radio, Sinja Torah, a través de internet, y también por amor a los que no lo han escuchado, que estás aquí presente, o que estás conectado ahora, o los que vendrán después creyendo que Yahshu es el Mashiach, y guardando la bendita Torah. Isaías, vamos a Isaías 33, por favor, en Isaías 33, en el verso 22. Vamos para allá, y los espero a todos, por favor, búsquenlo, es muy importante. ¿Qué se pone en la corte celestial? Porque vamos a ver eso ahora. ¿Tienes problemas graves? ¿Tienes problemas con tus familiares? ¿Te quieren quitar a tus hijos? ¿No te han pagado el dinero que tú prestaste? ¿Te golpearon tu carro y no te quieren pagar? ¿No te han pagado vacaciones? ¿No te han pagado, por ejemplo, no sé, ya te toca tu jubilación y te quieren dar cualquier cosa de dinero con tal de correrte? Todo eso lo vamos a poner hoy en la corte celestial. Cantidad de problemas, amados, aquí. En Isaías 33, verso 22, dice, porque Yahweh es nuestro juez. Ahí está. Yahweh es nuestro legislador. Yahweh es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Por favor, léanlo todos con gozo. Comen. Entonces, Yahweh es Yahshua. Él no mandó a otra persona para pagar por los pecados. Él es, que a mi hijo, eso ya está explicado, en los temas de Yahweh, es Yahshua. O Yahshua es Elohim. Él es Elohim. Él es Dios. Él es Elohim. Entonces, aquí encontramos que Él es juez, que Él es legislador, el poder legislativo, las leyes, la Torah, y Él es nuestro rey, el poder ejecutivo, por así decirlo aquí en la tierra. Ahora, si Él es todo, entonces nosotros podemos acudir a Él por los méritos de Yahshua. Yahshua Mashiach, quien es Él, para poner un caso difícil, un caso difícil. Entonces, es un día de mucha bendición hoy. Es muy importante este tema, porque hay casos donde nos topamos con la pared y no sabemos qué hacer. Entonces, amados, aquí hay una esperanza y la esperanza de Yahshua Mashiach, quien es Yahweh Sebaot. Él es nuestro rey, Él es legislador y Él es juez. Ahora, antes de pasar a una oración especial, permítanme ministrarles un poco más. Vamos, por favor, hacia el Salmo 75. Vamos a abrir nuestra Sataná, en el Salmo 75, y vamos a ver el verso 7. Yo los espero. Es muy importante que anoten todos la cita, porque después tú me vas a ayudar a ministrar. Tienes problemas con los vecinos, tú que eres mesiánico, me estoy refiriendo a los mesiánicos, a los que guardan Torah. Si tú guardas el Shabbat, guarda las fiestas, estás en todos los pactos. Entonces, tienes el derecho, según la Torah, según la Biblia, de poder ir a la corte celestial. Salmo 75, verso 7. Mas Elohim es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Por favor, léalo todos fuerte y con gozo. Amén.